La octava fecha del certamen argentino de motociclismo pisó suelo San Carlino, se corrió en el Juan Betique la octava fecha de la temporada 2015 y nuevamente se marcaron récord 196 máquinas y más de 3.500 personas. Para ver la fiesta del camp que arrancó con la categoría 110 mayores con Maximiliano Santillán tomando la punta pero con Franco Porporato, el piloto de Leones que a la segunda vuelta ya se quedaba con el primer puesto y luego ganaría la final por encima de Villalba. Él decía que encontraba la moto para esta carrera y sí, la encontró porque volvió a ganar tercera victoria en esta temporada. En 110 menores, una de las mejores carreras, muy luchada en la primera ubicación entre Tobías, Martín y Ramiro Clivio, Agustín Benítez, Julián Audaña y también se metía en la conversación Emilio Rodríguez. Pero se caía junto con Tobías cuando eran primero y segundo, lo mismo pasaría con Benítez que casi va al suelo y Ramiro Clivio aprovecha para conseguir su primera victoria en las 110 menores y festejarlo a lo loco. Sí, primer triunfo que se le venía negando. Después, agarradito de las manos, los chicos de la categoría Minimotos empezaban a dar vueltas en el Juan Betique, pero el que tomaba la punta era Hipólito Martini. Empezaba a sacar diferencias el de Idia Zaval cuando Mauro Giannini intentaba alcanzarlo, iba al suelo dos veces y llegaba a la bandera de cuadros. Y el triunfo para el actual puntero, cinco victorias para el piloto de Córdoba. En 50 de escuela, Martín Ferrari, el de San Justo, Entre Ríos, tomó la punta y de semáforo a bandera se quedó con la victoria, superando a Agustín Romero, al actual líder del campeonato, y a Santino Ponce, que desde segunda fila logró alcanzar el segundo puesto. Ahí, a nada, a 0,01 milésima de segundo para virlarle el segundo puesto al actual líder del campeonato. En 125 Internacional, con Matías Lorenzato, Eric Barrios en la primera ubicación y los hermanos Volati del equipo Wonder Racing Team. El comienzo de la competencia en la 125 Internacional lo tenía al piloto de resistencia Chaco en la primera ubicación. Y con Matías Lorenzato, largando en segunda fila, porque tuvo problemas en clasificación con su motor. Pero desde atrás, Matías se empujó hasta ser tercero. Y la victoria quedó para Eric Barrios, seguido de Ariel Muller, el piloto local, y tercero, el de Mina Clavero. Bandera de cuadros, segundo triunfo para el ahora puntero del campeonato. En 125 grados, con Muller, que había ganado las últimas dos fechas, le llegaba la presencia del bicampeón. El regreso de Matías Frey, Fernando Grassi tomaba la punta y el que iba al suelo era Agustín Martina. Y el otro que iba al suelo, cuando iba tercero, el propio Muller, se quedaba sin chances de lucha. Mientras Fernando Grassi pasaba a tomar la punta y Matías Frey volvía a quedarse con el primer repuesto. Y desde allí no largó más esa posición y volvió al triunfo. Volvió, voló y ganó el piloto de Galvez. Cuarto triunfo para seguir siendo más puntero que nunca en la categoría 125 grados. Y para cerrar, la 450 internacional con dos hechos importantes. En el comienzo de la competencia, el que toma la punta es Federico Varalda, el de Selva, el piloto Wonder Racing Team, seguido por otro de los pilotos oficiales del equipo, por Maximiliano Varas. Pero en la cuarta vuelta, una caída provoca que se corte con roja. Federico Varalda retoma, pero va al suelo en el ingreso a la recta principal. Maxi Varas hereda la primera ubicación, seguido de Matías Lorenzato. Pero en la última vuelta, con bandera amarilla, Matías Lorenzato logra superar al piloto de Córdoba. Y recibe la bandera de cuadro, se estalla el público. Sin embargo, desde la FIDEMO le indican que había pasado a Maxi con bandera amarilla. El propio Maxi nos explica qué sucedió. ¿Lo pasa con bandera amarilla? Sí, sí, está fuerte. Sí, porque yo me cuido, porque veo el quilombo de la caída. Hoy sé, se cayó. Y yo me cuido y me mato. Ganó otra vez Varas, que es máximo puntero y quiere el tricampeonato. ¡Gracias!